Hola, soy Marlene Morales, graduada de la carrera de Ingeniería Agropecuaria, con una maestría en Nutrición Vegetal y una especialización en Palma Aceitera. Soy analista de Desarrollo Económico de la Prefectura de Santo Domingo de Los Áchilas y quiero felicitar a los docentes, estudiantes y personal administrativo de la Universidad UTEC de Santo Domingo por sus 42 años de vida institucional y desearle muchos éxitos y logros para que continúen con su noble labor de formar profesionales íntegros y capaces de resolver problemas, aportando al desarrollo de la sociedad.